Hoy voy a enseñaros cómo poder utilizar la configuración para obtener 10 cámaras dentro y fuera de la cabina del avión. Para poder configurar cada avión, cada aeronave, pues tener que utilizar una configuración que es lo siguiente. Está compuesta para configurar la tecla control, la tecla de bloqueo de teclado y el teclado numérico. Aquí es donde se va a poner cada cámara. Va desde el 1 hasta el 0. Para hacer la configuración, tenemos que estar lo que es dentro de X-Plane. Estando en X-Plane, escogemos lo que es la vista. Y lo que hacemos es hacer lo siguiente. Primeramente, tenemos que bloquear lo que es el teclado. Este botón, cada teclado es distinto, pero en este que estoy utilizando, está aquí lo que es el bloqueo de teclado. Una vez que pulsamos, no tiene que salir aquí unos cuantos segundos, que está cerrado. El candado es cerrado. Si lo tenéis abierto, no va a funcionar. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a lo siguiente. Una vez que tenemos el teclado bloqueado, pulsamos el control. Una vez que tengamos una vista escogida, pulsamos control, pero dejamos el dedo en control pulsado. Escogemos una de las cámaras que vamos a utilizar. Entonces podéis empezar desde arriba para abajo. Yo costumbro empezar desde arriba para abajo. Entonces, yo solo coge primeramente el centro, el 8, me voy para el 7, me voy para el 9, luego bajo para el 5, me voy para el 4, me voy para el 6, luego me voy para el 2, el 1, el 3 y me voy para el 0. Así como tengo yo configurado lo que son las vistas y las cámaras. Ya os digo, pulsáis con el dedo y lo mantenéis pulsado. Escogeis, supongamos el 1, le damos 3 veces al 1, 1, 2 y 3 y ya se queda grabado. Ese es el procedimiento. En este caso, control y el 1. Así, vais poniendo hasta que completéis las 10 cámaras. Si no queréis las 10, ponéis 3, 6, las que queráis, bueno, las 8, las 5, las 4, las 6, las 2, lo que queráis. Y cada avión tendrá su propia configuración. Mismo que salgáis y entráis, una vez que la grabáis, se va a quedar. Si queréis eliminar una vista y cambiarla, porque no os gusta, volvéis a hacer lo mismo. Siempre con el teclado bloqueado y para que funcione, porque si tenéis ya configurado y aquí lo tenéis puesto desbloqueado, el candado abierto, no os va a funcionar. Siempre para que podáis configurar y ver, tiene que tener bloqueado. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí os voy a enseñar justamente cómo podéis mover lo que es las vistas para grabar lo que es la cámara. En el teclado, si tenéis una vista y queréis subir para arriba, si le dais a la R, en vuestra cámara va a subir hasta arriba. Si queréis bajar la cámara, la letra F. Y si queréis ir justamente a la izquierda, la Q y a la derecha, la E. Estos son los que se utilizan para mover los puntos donde vais a querer fijar la grabación de la configuración. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí os enseño que la F, pulsando la F, siempre va a bajar y va a girar hasta volver. 360 grados. Si sigues pulsando la F, va girando la propia vista. Ya que la cabina está en 3D. ¿De acuerdo? Bien. Si pulsamos la R, va hacia arriba, sigue por el techo, vuelve por las paredes, pasa por abajo por el suelo y vuelve a salir por aquí. Y la E, exactamente lo mismo. 360 grados sobre su eje, que va para allá y vuelve a su punto. De la misma forma que la cuba hace igual. Va para allá, da la vuelta y vuelve a su punto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica, que cómo va a ir. Un segundillo. Muy bien. Y ahora estamos aquí en X-Plane. Yo, tengo ya configurado lo que es el teclado. Entonces, se le doy al 8, ya tengo una vista configurada. Se le doy al 7, ya tengo la otra cámara. La otra cámara. La 4. Cada una, la tengo ya configurada. Y aquí la tengo, la que ya ha visto. Mismo que vosotros tenéis la cámara, la podéis mover. La podéis, la podéis, la podéis, ahora, momento que pulsáis, otra vez 0, vuelve donde estaba. Pero podéis, pero podéis, así, todo lo que queráis. Si la utilizáis la Q, lo mismo. Si utilizáis la E, lo mismo. Gira. Bien. Si utilizáis la R, subís y la F, bajáis. Si le dais al teclado numérico, vais a tener lo que es la cámara. En fin. Una vez configurado, sigue funcionando todo lo que es el teclado. Por ahí veis. Por ahí. Entonces, yo voy a escoger ahora mismo una imagen. Voy a sacar lo que fuera. Voy a sacar. Y voy a poner aquí y me voy para afuera. Estoy mirando la parte de comandante. Y quiero poner esta vista. Entonces, control. Me voy al número 2. Al número 2, puede tener esta configuración. Le doy 1, 2 y 3. Suelto ya el control. Y ya, debería tener la, la. Ya tiene, vamos a ver. Aquí. Veis. Las dos, las que hemos grabado. Puestra más 3. Esa es la antigua. Una ala. Otra ala. Y la que hemos puesto. Si no me gusta esta vista y quiero cambiarla. Veis. Pues lo que tiene que hacer. Podéis. Hacerlo otra vez. Venga. Voy a poner. Pues mira. Esta vista. La voy a poner. La parte de atrás. O esta, mira. Esta vista. Voy a poner aquí. Esta vista. Control. El número 2, 3 veces. 1, 2 y 3. Y ya lo tengo. Probable. Y ya tengo aquí. Sencillo. Y esto siempre. Estará. Funcionando. Mismo que salgáis de este avión. Cuando volvéis. Tendré esta configuración. Cada avión. Podéis configurarlo como queréis. Bien. Porque esto no se guarda. En X-Plane. Se guarda. En cada. Avión. Con esto. Es todo. Espero que la. Habéis. Cogido el truquillo. Y entonces ya. Hasta la próxima. Tendré más. No sé si nada más.